Un aplauso fuerte para Merenglas, por favor. Mucho aplauso, mucho público, pero tampoco aplauso, cabrones, es la verdad. Muchachos, hermanos, verdaderamente, hasta que nos deshicimos de ese pinche truán que los explota a ustedes, cabrones. Yo aquí les puedo presentar a Pepe Ramos, para que les trate mejor, cabrones. ¿Cómo está, maestro? Los quiero mucho y los quiero ver triunfar, cabrones. ¿Y usted qué pedo? ¿Qué, ya? Sáquese a chingar a su madre, ya. Ya lléguenle. ¿Cómo qué? Este lugar es donde, brother, ¿qué te pasa? Se prende, no seas pendejo, esta madre se prende. Sí, sí. A huevo. Soy chiclero, no técnico, güey. Sí, sí, pero estás muy pendejo para ser chiclero. Ya, llégale, hermano, porque esta... ¿Qué, qué, 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 qué? Estas son mis tierras. Ay, ching, tierras las que traes en las patas, güey. Pendejo, aquí es donde yo vendo y donde yo regenteo a todos los vendedores ambulantes. Soy como la Dale Acerna de aquí. Pues, ¿a qué sindicato perteneces? ¿A qué sindicato perteneces? ¿A qué sindicato perteneces? Dame el favor, al CTPN, hermano. Dije, ¿a qué sindicato no a qué, güey? A ningún güey, güey. ¿No sabe lo que es CTPN? No. CTPN significa C de Confederación, T de Trabajadores, P de la Playa. ¿Y la N? No sé, pero es una chingona, ¿no? Árale, la chingada sumaría. Ah, dame chance, güey, estoy vendiendo, pero yo no vendo lo mismo que tú. ¿No vende lo que yo? No, yo vendo de otras cosas. ¿Tú qué vendes? Mira, por ejemplo, yo traigo paletas para los chiquitos. Ah, no, yo para los chiquitos traigo camarón. Y se los arrimo. Yo vendo crema de conchanacar para el cutis. Ay, güey. Yo para el cutis traigo rastrillos, ¿sí? Además traigo pelón, pelo rico. ¿Y eso qué es? Es algo que le chupa, le chupa, saca tamarindo. ¿Te cae de madre? ¿Le chupa, le chupa, saca tamarindo? Ajá. Yo tengo... No, que si no te lo estoy ofreciendo, güey. Yo tengo uno que le chupa, le chupa, saca jocoque. Te lo juro. Yo tengo otro que le chupa, le chupa, saca los ojos. No, no. Además te voy a decir una cosa, brother. Yo hago tatuajes temporales. Ah, ¿y haces tatuajes temporales? Sí. Ay, ahora hazme unos, ¿no? Esta temporada no estoy haciendo pendejo hasta la que viene, porque ahorita me he hecho de la chingada. Pero además yo vendo salvavidas, cabrón, mira. Ay, esos no sirven, hombre. Los verdaderos salvavidas son estos, mira. Los condones. Estos sí salvan vidas. Además, estos son como el bungee, ¿eh? Se estiran, se estiran, se estiran, pero si se revientan ya te llevo la chingada. ¿Son de los cico? No, son de los de abajo. Quiero decir que me vendas uno, cabrón. Ah, pero no traigo de los chiquitos, güey. ¿Cómo crees? ¿Cómo no te mueres? Es que hay de todo, hay chiquitos, grandotes, medianos, ya está de sabores. ¿En los condones? Sí. Si hay de sabor plátano. Hazme el favor. Al ratito va a haber de menta, canela, hierbabuena y tutti-frutti. Pues ya ves las toallas femeninas, ya hay con manzanilla. Está cabrón, ¿verdad? Al paso que vamos va a haber con gordolobo. No, pero esas de manzanilla son para las viejas que parecen rubias vodka. O sea, ¿cómo? El cabello rubio, pero el oso negro. Esas toallas con manzanilla son para que al rato sean rubias de pe a pa. ¿Cómo? De pelo a panoche, hermano. Ah, cabrón. O sea, son para aclarar el estropajo. Para que se aclare el estropajo. Ok. Pero esas toallas con manzanilla, mi querido Tito, no las venden en cualquier lugar. Ah, ¿no? No, maestro Virgilio, sépase usted. Esas de manzanilla solamente las venden en farmacias de prestigio. ¿Y eso por qué? Porque el otro día una muchacha fue a... De verdad, el doctor Simil no las vende. Ah, ¿no? No. El otro día una muchacha fue a comer unos cótex o manzanilla con el doctor Simil. Le vendieron estopa, cabrón. Te lo juro. Estopa. Te lo juro. Y además yo vendo aquí paseos en la banana. Ay, yo traigo paseos en lancha. ¿Tú te has subido en lancha? No me albures, hijo de tu pinche madre, ¿eh? ¿Tú te has subido al parachut? Salud. No estornudé, güey. ¿No sabes lo que es un parachut? No, ¿qué es eso? El paracaídas. ¿Vos de dónde eres? Soy de México. ¿De México? No, digo, allá vivo, pero soy de Veracruz. ¿De Veracruz? Sí. Pues yo creí que eras chilango. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Tienes cara de pendejo? ¿De verdad? Y estás pendejo. Oye, pero ¿por qué hablas como chilango? Ah, pues porque mi papá era de allá de Veracruz y mi mamá. ¿Y tu mamá era del DF? No, era bien ponedora, entonces se conocieron y ahí salí yo, güey. Mamá, pero exactamente ¿de dónde vienes? Ah, bueno, bueno. Vengo exactamente de una cuarta más abajo del ombligo de mi mamá. ¿Y cómo le hacemos para ir para allá? Pues súbanse mi papá, güey, y él los lleva. ¿Se han manchado, hijo? No, pues tú, güey. No, si te reviento tu madre, güey. Soy de la zapata, con tu pinche mayosito. Te ando partiendo tu madre. Más bien parecen de agua y collo, güey. No mames. Oye, pero ¿tú eres el costeño, güey? Sí. Ah. ¿El que sale en la tele? ¿El del Dorapico? Sí. ¿El costeño? Sí, ¿qué pedo con eso? Oye, es que qué diferente se ve uno en la tele y en vivo, güey. ¿Se te hace? Sí, porque en la tele sí te ves feo, güey. ¿Y en vivo? ¿Te ves de la chingada, cabrón? No, mami. Pues tú no necesitas salir a la tele, hijo de tu pinche madre, ¿eh? ¿Pero por qué andas vendiendo aquí? ¿Qué dirá tu mamá? ¿Se te ve vendiendo aquí en estos lugares? No, si mi jefa me ve vendiendo aquí, sí se encabrona conmigo, güey. Sí, pues no le gusta que venda a su hijo el artista aquí vendiendo. No, lo que pasa es que aquí es donde mi jefa vende sus cosas, cabrón. ¿Ah, aquí vende sus cosas? Sí. ¿A chingar, por qué usted es table dance? Oro, hijo de tu pinche madre, con mi jefa no te metas, cabrón. No, pues si ni sé cuánto cobra. Mi jefa no cobra, cabrón. Ah, pues dame su teléfono, güey. Ya, deja en paz a mi jefa, ¿no, cabrón? Bueno, está bien, ya. ¿Cómo está tu abuelita? Ya, chinga tu madre, ya. No, güey. Ya todo esto, ¿cómo te llamas? Coyote. Chinga tu madre, dije tu nombre, no tu apodo. Ah, me llamo El Coyote. Ah, que él es nombre y coyote apellido. Así me llamo, güey. ¿Cómo alguien se puede llamar El Coyote? Estás pendejito. Eh, mira, ¿quieres que te lo demuestre? A ver. Hazte para allá, ahí. Ahora dime, ¿Coyote? ¿Coyote? Eh. Así me llamo, güey. ¿Conoces Tijuana? Ajá. Hasta ya te la jalaste, hijo de tu pinche madre. No seas mamón, ¿cómo? Pues es que así me llamo, güey. Ah, estás pendejo. ¿Cómo alguien se va a llamar Coyote? Estás pendejo. Y no, mira, termina de vender tu chingadera y ya sácate chingando tu mamá. Déjame vender, hermano. Estás viendo que ya me sacaron de allá del centro del Zocalo que no quiere vendedores el Marcelo Ebrat. ¿Marcelo Ebrat? Sí. Félix aquí tampoco quiere vendedores. Ajá. Pero creo que Félix no quiere ni a los acapulqueños, cabrón. ¿No los quiere? No, pues el otro día le reclamaron que por qué las pinches calles están rotas y dijo, o sea, así las encontré. Allá en Marcelo dice que de aquí a fin de mes vamos a poder caminar como si nada ahí en el Zócalo. ¿Se cae de madre? Mi tío está bien emocionado. ¿Por qué? Porque es paralítico. Chinga tu mamá, no seas mamón. ¿En serio? ¿Y ya viste ahora la pista de hielo que están poniendo, güey? La pista de hielo, sí, como no. Ahí en el Zócalo una pista de hielo. Hazme el pinche favor. Ahora, ¿cómo van a usar la bandera los militares? Van a tener que agarrar militares del Holiday United. No seas pendejo. Mira, en una onda ya para que le llegues te voy a comprar yo todas tus chingaderas. ¿Vas a...? ¿Quieres? Para los muchachos. Maestro, ¿quieres una pinche paletita? Yo se la voy a invitar a un dulcecito porque te veo muy triste, mi brother. Pinche cacogote. A ver, ¿qué te doy? Yo me voy a llorar. Ey, mi Andri. Deja de estar buscando a la pinche vieja. Ahí está. No la busques, hermano. ¿Eh? No la busques. Y si se va, dale las gracias, cabrón. Cuando una vieja se va, no le llores ni la maldigas que le vaya mal, que se quede una pata. Te voy a dar un consejo, mi querido dominicano, cabrón, ¿eh? Esto te lo aprendí yo. Es de brothers, ¿eh? Cuando una vieja te deje, bendísela para que le vaya bien porque si le va mal, va a regresar la hija de su pinche madre. No seas pendejo. Abusado, ¿eh? Abusado. Ahora, te voy a comprar un chingo. Pero véndeme, güey. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pero véndeme una paleta. Una paleta, espérame. Échale, échale. Una paleta. Dame cuatro de chicles. Chicles. Voy a ponerme bien con los muchachos. Dame dos de cacahuates, por favor. Cacahuates. Dame uno de esos que le chupas a que tamarindo. Tamarindo. Dame ese dos de condones. Condones. Dos de condones. Dame cuatro de pastillas de esas, para de Halls. De Halls. Cuatro, cuatro. Dos, cuatro. Eso. ¿Aceptas tarjeta? Entonces, nomás la pura pinche paleta. Oye, ¿conoces Tijuana? Ay, va a decir que hasta ya me la jalé. No, hasta ya te voy a andar a checar a tu madre, cabrón. Oye, vengo aquí a vender. Oye, hermano, pues no dejan venir aquí a gusto, hermanos. Nada más porque estás con... Oye, maestro Virgilio. Le digo una cosa, maestro Virgilio. Esa mentada de madre no estaba en el sketch. O de tu pinche madre, vas a ver, cabrón. Oye, allá adentro nos pusieron una bebida así, bien sabrosa. Yo no sé qué era, pero la pendeja bonito. Ay, Dios mío. Dile un aplauso a Ricardo Mendoza, el coyote, por favor, que es un comediante extraordinario. Gracias.